De acuerdo a una publicación de Diario El Mercurio, los consejos de seguridad municipales de Gualaseo Paute y Girón tratan de disminuir los actos delictivos con la instalación y repotenciación de sistemas de alarmas comunitarias, así como de cámaras de videovigilancia. En Girón, días atrás se reunió el Consejo de Seguridad que está integrado por autoridades e instituciones de la localidad. Se evaluó la colocación de cámaras de seguridad en algunos sectores o en algunas comunidades. Asimismo, también en días anteriores tuvimos una reunión con personal de la gobernación y con el jefe político. Se manifestó la iniciativa que teníamos y coincidió con los proyectos que manejan ellos. Entonces, estamos queriendo elaborar un convenio y un proyecto de implementación de cámaras de seguridad con la gobernación, lo cual va a permitir el apoyo en alguna alerta, en algún evento que ocurra en la población y esto también va a permitir involucrar también a la sociedad. La seguridad en Girón se lo trata cada cierto tiempo y se hacen ofertas, pero no concreciones. Hasta los gobernadores han tratado del tema. Lo relacionado con el plan de seguridad tenemos que reunirnos ya para estructurar este proyecto piloto de cámaras en el cual se denomina, entre todos, es un programa valorial piloto a nivel nacional. Existe el compromiso, como usted bien lo ha señalado, del exgobernador Esteban Bernal, hoy ministro de Inclusión Económica y Social, quien más bien nos está ayudando desde esa posición a que se puedan canalizar los ofrecimientos y el diagnóstico realizado. Tuvimos la visita del señor gobernador, pero lamentablemente no hubo un mayor avance con esto, ya que después se cambió de gobernador. En el Cantón Girón existen algunas cámaras de seguridad, tanto del ECU 911 como también municipales, pero la percepción ciudadana es que no prestan ningún servicio. Ejemplo claro es que cuando se ha registrado algún delito, más ayuda han prestado las cámaras particulares. Una de las ideas o dentro de los proyectos es que una vez que nosotros tengamos instaladas las cámaras aquí dentro del Cantón Girón, se va a hacer un convenio de tal forma que las cámaras que hayan sido colocadas tanto el ECU 911 como el GAD municipal, a través de un tablero de mando, se puedan observar, o sea, ya sea más fácil y nos permita observar en el caso de algún inconveniente este tema. Asimismo también se había conversado con el señor alcalde y en la reunión que supe manifestar antes en la ciudad de Cuenca sobre el tema de que tenemos que reunirnos con el ECU 911 para que se dé mantenimiento a las cámaras que pertenecen al ECU 911. Justamente en una reunión que se tuvo el día de ayer con el jefe político me supo manifestar que hay una cámara del 911 que se encuentra en la zona del semáforo, en la vía principal, la cual no funciona. Entonces este tipo de cosas tenemos que coordinar para que se les dé el respectivo mantenimiento. Este nuevo propósito está en proceso de planificación. Nosotros vamos a reunirnos la próxima semana con personas de la gobernación. El personal de la gobernación nos supo indicar que ellos ya manejan este tipo de proyectos que lo habían elaborado con otros cantones, entonces ellos nos van a pasar toda la información para nosotros, una vez que tengamos toda esa información, evaluar las zonas en donde podemos colocar cámaras y asimismo determinar los costos.